Música Capitán de los Andes, héroe divino Capitán de los Andes, héroe divino Fuiste un genio grande como el destino Fuiste un genio grande como el destino Música Libertaste los pueblos americanos Música Estas cuartetas de gato las bailaron mis abuelos Y escribieron garabato escobillando en el suelo Y allá se van a hacer bota Música Música Al peligro dijiste estoy presente Al peligro dijiste estoy presente Música Hoy te canto orgulloso a tu memoria Música Capitán de los Andes, héroe divino Música Aplausos para los Andes Muchas gracias compadre y comadre Música Música